saludos compas, hoy es el segundo día del reto que me propuse de ensayar media hora todos los días durante un mes, hoy voy a ensayar este ejercicio que espero me salga o me salga después, ya me vaya saliendo poco a poco, voy a hacer esto, voy a dar los abanicos voy a dar dos golpes por mano, en una mano y le voy a dar dos aquí eso voy a estar ensayando toda la media hora para que vaya agarrando más agilidad practiquenlo y ensayen la media hora sin parar, aunque se cansen, descansen medio minuto y echarle otra vez, a ver como, saludos, suscríbanse y 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 si ya se aburrieron descansen un ratito pero síganle a lo mismo que esto aburre pero pero solamente así uno aprende a tocar y se enseña machín ensayen esto esto ensayenlo si ya le sale pues practiquenlo para que le siga saliendo más mucho mejor y aprendan son dos golpes así así hasta que le salga que se le salga practiquen practiquen recuerden que esto lo tienen que hacer yo al menos yo los abanicos los hago así con estos dedos igual los de esta mano yo se los recomiendo que los hagan así con la mano porque así ya ustedes saben este el tiempo hay muchos taroleros que este lo hacen fingido fingido lo llamo yo porque hacen temblar la mano no tiemblan sus nada más tiemblan las manos y pues así si sale pues pero pero pues no es una buena técnica porque pues hay que tener estilo para tocar y hay que tocarlo bien y 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 no te piden que bote la baqueta que cruce las manos nada nada con que toques tu sencillito eso es más que suficiente y hay que ensayar compa y 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